hola amigos que tal como están como me les va si señores tenemos nueva temporadita de call of duty modern warfare por cold war si señores tenemos tenemos ya nueva temporada nuevo pase de batalla nuevo mapa de cold war nuevo modo outbreak ese vídeo ya vendrán ya después en el vídeo de hoy vamos a ver lo que es el pase de batalla del warsaw si señores a ver todo lo que es el pase de batalla vamos a ver el vídeo de introducción y vamos a ver un pequeño gameplay que les tengo para ustedes en lo que es el dinero sangriento en este nuevo modo pues de juego en el cual van a ver tal vez una nueva localización en lo que es el mapa de warsaw y recuerden amigos que también estoy lo que es en twitch lo que es por las noches los martes jueves y sábados por las nochecitas aquí estaremos jugando viendo vídeos jugando cold war jugando warsaw cuando todo tipo de efectivamente juegos y variadito para estar con ustedes y también amigos si les gustó lo que es el vídeo recuerden darle un buen like un comentario si tienen algo y también activar la campanita para que no se les olvide ningún vídeo y los dejo con el gameplay bueno gente ahora sí vamos a ver lo que es la nueva actualización mira eso barro pases son tú vídeo 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 señores señores se viene un operador un operador a persona el trailer muy bien no al diseñar esto sabemos lo que te va a pasar papi toma tu tiraco para tu casa nada que hacer Bien, que crean que nos importa el suministro de Nova 6 Gol, 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 gol Maldito caos, que es hora, tome el arma y no mueras Como quisiera la torreta Están cerca al este, sabían que veníamos Mierda, si abortamos ahora, Adler muere Es un hijo de puta rudo, pero nadie es inquebrantable El tiempo corre, niños Vámonos Un canal cristiano, un canal de groserías Termina, ¿cuál es el tráiler? No, güey El bodiano Los rayos, los rayos del barco de Verdansk 2021 Se viene Si señores Nueva introducción Nuevo todo Me sirve Vamos a ver Que nos tiene Que nos tienen de nuevo Que nos tienen de nuevo aquí en En esto nuevo Acceso gratuito a brote Enfréntate a los zombies y consigue recompensas disponibles por tiempo limitado Battle Royale Resurgimiento Renacimiento Y saqueo de enero Es lo nuevo que tenemos aquí En esta nueva temporada Vamos a ver el pase de batalla Temporada Incluye Arraquero esmeralda Polvo nieve Polvo cromata Ok Después compramos el pase Pero vayamos a ver Que nos tienen Nos tienen el nuevo operador Que sale en el trailer Esta nueva operadora También está Me gusta, me gusta Una nueva skin Para Bullfrog Ok Creo que son XP Para el Black Ops Otra skin Para uno de los De los personajes Si no lo tienes Un arma gratis Que es la Pharah 83 Vamos a Después probarla Cuando ya Cuando ya lleguemos A nivel 15 Una nueva skin De Adler Me gusta Me sirve Y otra nueva Armita Ah no Es una nueva Pero Es una skin Gratis Me sirve Me sirve Cut points Una nueva skin Para Franco Una nueva Una nueva retícula Esta skin Me gusta Me gusta Otra skin Gratis Uff 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 Un arma Nueva Arda LS10 Uff Y vamos a ver Ya después Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Bien Bien Ya en el nivel 40 Tenemos Otro skin Otro skin Otro operador Igual que Un nuevo Mixtape Pues de musiquita Una nueva skin Otra skin Para esta vieja Me gusta Me gusta Me gusta Esto Yo creo que Comenzar esto También Es como Más Más modernita Uff Esta skin Esta hermosísima Ídolo dragón Me gusta Mira esta retícula Uff Uff Esta skin No me gustó Pero Pues ahí tienen Esta nueva skin Esta también Uff Uff Un nivel 65 De la operadora Que usamos Como con Rose Parecida Uff La nueva skin De una Aca Y Uy Este Persona De cual Será No me acuerdo Uff Esta también También Me gusta Una nueva retícula Oh Palacar Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Uff En el nivel 95 Una skin Sensata Uff Ah Cambia Cambia de color Y todo Un skin Ultra Se llama Y La última skin Que es la principal Que sale Al principio El principal Que sale Al principio Que es una Máscara Con También Una nueva skin De un arma Y ya Lo que es el pase La batalla Total Entonces Vamos También vamos a echar Unas partidas Un gameplay Felicitos Ojo De chato Uy Uff 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 ¡Suscríbete al canal! La misión es simple, aseguren más efectivo que el enemigo Simple la misión no, perro Vean como todos se matan para aterrizar, vean No, perro, no puedo ni aterrizar Me maté Ay, ahí maté a un man aterrizando Ay, me mataron Ay, lo mataron Lo voy a caer Yo también maté a un man, pero ahí va llegando I am the king va llegando Vamos, I am the king Dale, dibuje, I am the king Me dejaron en un parque No dejaron en un parque, me dejaron cerquita Bien, bien, bien Pues Un parque Un parque Que me hayan dejado El quarry Esto es re cerca En comparación Un parque Un parque Nooo Panas No se imaginan que no van a dejar ni aterrizar ahi Literal uno no va a poder ni aterrizar ni aca ahi Y esa mira y esa arma No, no quiero dejarlo Ay que chingada ahora si me dejaron ahi Entrada al evento zombie me dice Pintero el evento zombie con siquiera de que ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Equipos han aniquilado y yo no sé qué Hay un evento ahí zombie raro, no sé 40 zombies toca matar Eliminarles para mí para conseguir la tarjeta de acceso Tocca como matar unos zombies ahí para conseguir una tarjeta Parse ¡Guapen! 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 ¡Ga la tarjeta! ¡Basta la tarjeta! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Guapen! ¡T 왜�ano! ¡Ga la barba! disparar al parecer a ser un easter egg ahí está bien Nooo, ese vado tengo que ir por la espalda y todo Nice Uy, cayó algo ahí Es que como que el evento de zombi se activa y se activa una y otra vez Estoy como viendo Uy, te pillaron No, 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 no Nooo, me da rabia porque es que... No, pero, yo no tengo miedo de hacer la barca Es que ese evento de zombi es como que... O sea, uno lo mata y uno tiene que una tarjeta que queda de ahí Yo no he podido ver nada del barco porque se ven que a las veces que siempre me matan y se matan un chingo de gente pero por eso No yo ya lo vi, osea como que el evento de zombies hay como un hueco ahí parce y toca entrar a ese hueco ahí uno mata a los zombies digamos van 39 zombies y 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 hasta aquí el video amigos espero que les haya gustado y estén atentos de nuestros próximos videos chao chao